En este momento tendremos la oportunidad de dar los premios a los muchachos que los ganaron. La familia se llama... Ramírez, señor. La familia Ramírez, la señora... María de los Ángeles Posadas de Ramírez. La señora Posada de Ramírez. Y los jóvenes ya saben cómo gritarle a su papá. De verdad, a ver... ¡Para arriba, papi, para arriba! 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 ¡Muy bien! ¡Qué precioso grito! ¡Venga la familia! ¡Venga la familia! ¡Vamos para arriba! ¿Tú cómo lo vas a gritar? ¡No quiere! Bueno, vamos para arriba todos. ¡Para arriba, papi, para arriba! ¡Más de 14.000 pesos de premios! ¡Casca la casa amueblada! ¡Para la familia que hoy es el concurso! ¡Para arriba, papi, para arriba! ¡Para arriba, papi, para arriba todos! ¡Para arriba, papi, para arriba! 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 No entiendo señoras y señores Una diana más grande El aplauso de todos ustedes Hasta el nombre se me olvidó Como se podía La familia Ramírez Señor Ramírez Permítame ayudarlo en hombros Es usted sensacional ¿Cómo que no? Oiga el aplauso muchachos Venga Todos Se ha ganado una casa completa Más de 14 mil pesos en premio Señora la felicito Y quiero felicitar A este chamaco sensacional Retírense un poco muchachos Este chamaco ¿Cómo te llamas? Austreberto Ramírez Posada Austreberto Que él dijo mi papá va a ganar Le puso el pie Y que lo sube Es genial este muchacho Te felicito mi hijo Te felicito De verdad Señor nacional Pues vengan por los premios Vamos allá Yo quiero que el público Se entere De los premios Que se ha ganado Aquí está Señoras y señores Aquí tienen ustedes Para la familia Ramírez Ramírez ¿Qué? Ramírez Posadas Una radio consola Una licuadora Un sillón de descanso Una recámara completa Un tocadisco sensacional Una lavadora eléctrica Háganla un ladito allí Ven la lavadora eléctrica formidable Un televisor Un asador de carnes Un antecomedor Un boxe spring con toda la medicera Más de 14 mil pesos Gracias a todos los premios Gracias a todos los señores patrocinadores Pero no te enojesen De San Luis Potosí De San Luis Potosí De San Luis Potosí De la familia San Luis Potosí Qué lindo Muchachos Les felicito Bueno, regalos para ellos Sus camisetas Su revista de Pelayo Por favor Todos los regalos Muchachos Una noche de alegría inmensa El aplauso grande La Diana Muy buen aplauso El mejor programa de concurso De la televisión De la televisión De la televisión